Visita el sitio web del Apple Education Store o acude en persona a un Apple Store. Verifica tu condición de estudiante proporcionando información, como la dirección de correo electrónico de tu centro educativo o documentación, como el carné de estudiante, la carta de matriculación o el boletín de notas. Si vas a comprar por Internet, accede al Apple Education Store a través de la página web oficial de Apple. Busca la sección Comprar para la universidad o Precios para el sector educativo. Si visitas un Apple Store en persona, informa al representante de Apple de que eres estudiante y quieres comprar productos con descuento para el sector educativo. Una vez en el Apple Education Store, echa un vistazo a los productos disponibles, como MacBooks, iPads y otros dispositivos Apple. Elige el producto que quieras comprar y verás el precio con descuento para estudiantes. Añade el producto a tu cesta y pasa por caja como de costumbre. Asegúrate de haber iniciado sesión con tu ID de Apple asociado a tu condición de estudiante verificado. Sigue las instrucciones para completar la compra, incluida la selección del método de pago preferido y la información de envío, si procede. Durante el proceso de compra, Apple puede volver a verificar tu condición de estudiante para asegurarse de que tienes derecho al descuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!